Jacqueline Bracapontes le da un segundo aire a su matrimonio, con exitosas vacaciones. Lució su cuerpazo en coquetos trajes de baño. Después de los rumores de infidelidad de su pareja y de haber dado a luz a su tercera hija, la guapísima Jacqueline Bracapontes, de 36 años, se regaló unas merecidas vacaciones con su esposo Martín Fuentes en las paraísoicas playas de Hawái, donde lució un impresionante guadarropa compuesto por viquinazos. La actriz y modelo no pudo contener la emoción de su viaje que le da un segundo aire a su matrimonio, pues compartió en su cuenta de Instagram hasta la ruta de avión a Atlanta, Hawái. A partir de esta publicación, Jackie compartió varias fotografías donde ventila su escultura al cuerpo a unos cuatro meses de haber dado a luz. Ya sea montando una motocicleta debajo del agua, paseando por la playa, a bordo de un buque o una cascada, Jackie no se separa de su esposo Martín, como si se tratara de un amor de secundaria. Además de las fotografías, Jackie compartió con sus 2.700.000 seguidores un par de videos. El primero demuestra el poder de la naturaleza, pues sobrevuela Hawái y capta como la lava choca con la fuerza contra las olas del mar. Pero el segundo material es cómico, debido a que la actriz hace un clavado y suelta tremenda grosería al sentir el agua helada. Esto ha sido todo. Gracias por ver mis videos, no olvides suscribirte, que tengas un hermoso día y que Dios te bendiga. Los quiere Reini Tecles. Bye, besos. Chau, 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 chau.